¡Hey! ¡Para que no bailes! ¡El Junte de la Patagonia! ¡Vinice! Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y todo con las manos arriba hacemos así, y todo con las manos arriba hacemos así Porque te traje un sabor con un gusto incógnito Pero con una base pincenera, perro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Porque llegó incógnitos del sabor Y pura pinza tocando Y con los carros vacilando Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Aplausos 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 Gracias por ver el video